Hola que tal amigos, les saluda su amigo Lino Ponce Ahorita me encuentro en las oficinas del Dr. Siegfried Tengo aproximadamente como 10 años conociéndolo La primera vez que me lastime Fue cuando estaba levantando cosas pesadas Sin estar fajado, nada de protección Me lastime, vine aquí Quede muy a gusto, pensé que no me iba a componer Pero bueno, el Dr. está muy enfocado en su trabajo Y sabe lo que está haciendo Tiene mucha experiencia Si se lastima en un deporte Trabajando, en un accidente El Dr. estuvo en las olimpiadas Él sabe de lo que es el deporte Sabe de lo que es una persona trabajando Bueno, pero bueno, aquí estaremos Aquí estaremos con él hasta que Dios nos dé vida Y este chiquito que tengo aquí También ha venido aquí con el Dr. Toda su oficina habla español Así que vengan a visitarlo Aquí está el Dr. Siegfried El Dr. de los hispanos El Dr. de los hispanos Buenos días, buenas tardes Buenas tardes Ahorita está un tratamiento de mi hijo Tu hijo Si, de mi hijo Y aquí está un tratamiento Como les digo, no necesitan que estar lastimados Ni fracturados Ni nada de eso para venir a visitarlo Ok Floja Espera ti Floja Siento gusto, eh? Ya Floja Oh, está bien Oh Oh No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.